Nena, yo no sé con quién No importa ni quiero saber Tranquila, aquí ya estoy muy bien Pero mejor siempre te vuelvo a ver Yo sé que solo es razón de tiempo Mientras tanto derrumba, mire Miras cómo la pasó bien Sin ti yo me la paso bien Te olvidaré Es de lo que me pago primero Me va mejor a ser soltero Busca tu hogar, espero que salgo Te olvidaré Porque tú de la vida no sabes nada Me voy con una amiga para hablar Si eres soltero bajo el agua Ahora te estoy soltero, mamá Hago lo que quiero cuando quiero nada más No le mentiré, tengo que desistir No saber de dónde te perdiste No vivo pasando esto, también te olvido Yo no sé por qué caramelo También no me hace falta Si eres soltero bajo el agua, si eres soltero bajo el agua Yo no sé por qué caramelo Yo no sé por qué caramelo Yo no sé por qué caramelo Yo menanía Si eres soltero bajo el agua Yo no sé por qué caramelo Cuando serás bajo el sol a plena vista Te olvidaré Tu fuiste la que me paró primero Y ahora me va mejor, no sé si no te amo No están los brazos, pero pensaré Te olvidaré ¿Por qué te amo? No sabes nada Me voy con una amiga de la tela Y te vas a ver y no va con el amor Lejos, yo te quiero lejos Mejor no verte, tenerte bien lejos Lejos, yo te quiero lejos De ti no intentes buscarme de nuevo Solito me quedo